Este fin de semana, el Galeón Español encallará en la capital regional tripulado por la Sonora Palacios, el emblemático grupo que ha hecho bailar a generaciones con sus éxitos más memorables llega al Casino Dreams para entregar una noche inolvidable. La presentación se realizará este viernes a partir de las 22 horas en el Centro de Juegos de la capital regional. El esperado encuentro entre los jaibas y sus seguidores de la Araucanía se concretará este viernes con su impecable interpretación de obras de Violeta Parra, en una apuesta musical que revivirá el disco grabado en 1984 por el Grupo Nacional en los estudios Paté Marconi de Francia, que dio origen a un inédito homenaje a Violeta en el Auditorium de Radio France. Esta obra recrea varias de las composiciones que Violeta Parra grabó únicamente con guitarra, un cuatro o un cultrún. La invitación es para este viernes 14 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal de Temuco. Los huasos quincheros representan una de las expresiones folclóricas más tradicionales de la escena musical chilena. Nacido en 1937, el grupo de profesionales vestidos como huasos patronales han interpretado un repertorio elegantemente arreglado con voces y guitarras. Se presentarán en el Casino Dreams de Temuco este domingo 16 de septiembre a las 22 horas. ¿Qué diablos era eso? El extraterrestre que fue un éxito de taquilla en los 80 regresa una vez más a la pantalla grande en su cuarta película. Esta vez El Depredador será una cinta que entregará respuestas a varias interrogantes y que servirá de eslabón para expandir el universo a nuevas adaptaciones. Una película que solo tiene acción para ofrecer, pero también entrega algunos guiños a las películas previas. El Depredador se encuentra disponible en las salas nacionales. Para comenzar con las celebraciones de fiestas patrias, el Estadio Germán Becker de Temuco será el epicentro de la chilenidad. Juegos típicos, música en vivo y gastronomía será la tónica durante todo el fin de semana, comenzando el sábado 15 y finalizando el martes 18 de septiembre entre las 12.30 horas y las 19 horas con entrada liberada. El mejor básquetbol del sur de Chile estará de regreso durante tres días en el campeonato Provincias del Sur. Cuatro equipos en competencia se batirán a duelo para definir al mejor exponente de la especialidad. Este 14, 15 y 16 de septiembre a partir de las 19.30 horas en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketplus.cl y en boleterías del recinto deportivo. Estamos permanentemente facilitando nuestra infraestructura también para los entrenamientos de algunas categorías.